Oigan, pues si les parece nos vamos ahora con Óscar Valdemar que se fue a Puebla, esta ciudad hermosísima vecina de Veracruz. Vamos a ver qué nos tiene esta mañana. A hacer una entrevista, vamos. Uno de los sitios más emblemáticos de nuestro país es sin lugar a dudas Puebla. La capital homónima de uno de los estados históricos de América Latina ofrece una fusión entre la historia y la modernidad, pasando por distintas etapas y para todos los gustos. Puebla ha sido desde siempre un sitio sagrado para los católicos. Alberga la capital del Rosario, considerada como la octava maravilla del mundo por su expresión artística y alto valor en oro, ya que se encuentra cubierta por dicho metal. Un sitio que no debes de perderte es el Museo Amparo. Sitio verdaderamente mágico que refleja mucho de la historia local de la ciudad al contener colecciones permanentes con piezas prehispánicas únicas que durante el recorrido en el recinto que fue hospital, albergue y finalmente museo demostrarán la riqueza cultural de nuestro país. Con un reciente remozamiento, el Museo Amparo recibe también artistas contemporáneos con propuestas vanguardistas y fuera de lo tradicional, con instalaciones increíbles inspiradas en lo urbano o la obsidiana. Al finalizar el recorrido, debes sentarte en la terraza del museo a tomar un café o una copa de vino, mientras observas las múltiples cúpulas de las iglesias alrededor del centro histórico y los volcanes. Los amantes de la mexicanidad encontrarán una gran sorpresa al conocer el Hotel El Sueño, que hace honor a su nombre verdaderamente, con base en un homenaje a destacadas figuras femeninas de la cultura mexicana como René Diosbaro, Frida Kahlo y la veracruzana Toña La Negra, quienes impregnan cada habitación con su esencia para revivir los sueños de estas mujeres que marcaron la historia de nuestro país y del mundo. Bueno, como lo dices, tenemos una relación con el Museo Amparo muy buena. La mayoría de los expositores se hospedan aquí. Ha habido otros artistas, ya sea cantantes, actores, que nos han elegido para hospedarse. Hemos tenido, por ejemplo, visita de Pablo Montero, de Alejandra Guzmán, de Marc Anthony. Entonces, realmente, pues el sueño provee este tipo de hospedaje a estas grandes artistas, ¿no? Estamos muy al nivel de ofrecerles lo que ellos buscan y, pues, afortunadamente las visitas han crecido, ¿no? Hemos tenido visitas muy, muy interesantes que, pues, la verdad, refuerza lo que es el sueño, ¿no? O sea que sea su primer visita, la tercera visita, siempre se van muy contentos, muy satisfechos. Para descubrir el Hotel El Sueño, entra a www.elsueno-mediohotel.com Organízate con tu familia o amigos y disfruta de la magnífica ciudad de Puebla a tan solo un par de horas de Veracruz o del Distrito Federal. Para La Veracruzana, Oscar Valdemar. Oye, qué bonito es Puebla, de verdad. Y qué rico es. Qué chulo es Puebla. Me encanta. Muy bonito. Yo hace poquito hice un viajecito familiar a African Safari.